bien para comenzar el curso de diseño UI creo que lo más importante es establecer qué es el diseño UI así que vamos a partir con esta definición probablemente alguno de ustedes ya sepa lo que es el diseño UI o tengan alguna noción pero vamos a explicarlo de igual manera para que todos tengamos de aquí en adelante una definición estándar y entendamos de qué es lo que hablamos cuando hablamos de diseño UI entonces de dónde viene este concepto del diseño UI bueno UI es una forma de pronunciar las dos letras U y la letra I en una pronunciación inglesa porque habitualmente se dice en inglés porque suena raro decirlo en español suena suena raro decir soy un diseñador UI cierto no nadie quiere ser un diseñador UI pero por eso suena más bonito decir soy un diseñador UI pero en el fondo de eso se trata de las letras U y la letra I y de dónde vienen estas dos letras bueno vienen del concepto user interface y qué significa user interface significa interfaz de usuario así que con eso ya tenemos claro lo que significa el diseño UI y podemos seguir adelante no y no es así porque ahí hay que profundizar un poquito más y entender bien de qué se trata este concepto de diseño UI porque si te digo interfaz de usuario capaz y entendamos cosas diferentes así que vamos a profundizar un poquito más partamos definiendo qué es una interfaz bueno una interfaz es un dispositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato en señales comprensibles por otro aparato suena un poco abstracto pero no lo es tanto si observamos un ejemplo veamos por ejemplo una interfaz de audio qué es lo que hace una interfaz de audio captura las señales electromagnéticas creo que son electromagnéticas que envía un micrófono o las señales electromagnéticas que envía una guitarra por ejemplo o las señales en el formato que sea pero la interfaz de audio toma estas señales las procesa y te las devuelve como señales digitales a través del cable USB de tal forma que tu computadora pueda leer estas señales y trabajar con ellas bien eso es lo que hace una interfaz toma señales toma contenido que viene de una forma lo agarra lo convierte en una señal de otra de un tipo distinto para que otro contexto lo pueda entender entonces es un dispositivo en el fondo que permite que dos entes que por sí solo no pueden comunicarse esta interfaz permite que estos elementos puedan finalmente comunicarse o transferirse información bien se entiende lo que es una interfaz veamos ahora qué es un usuario pareciera ridículo pero tenemos que hacer esta definición que es un usuario alguien que usa habitualmente un servicio entonces por ejemplo podemos mencionar a una persona que hace uso del servicio del transporte público bien el transporte público está ahí funcionando y las personas que se suben con tanto estilo como la persona que sale aquí en la foto esa persona es una usuaria de él del servicio de transporte entonces en este contexto en el contexto de este curso estamos hablando acerca de diseño de digital de interfaces por lo tanto tenemos que tomar estos dos conceptos el concepto de interfaz que ya vimos que es algo que permite que dos elementos se comuniquen entre sí y lo que es un usuario y vamos a llegar a una definición que más o menos sería lo que tenemos escrito acá que una interfaz de usuario es un medio que permite a una persona comunicarse con un sistema digital ya sea para recibir información ingresar información y o darle instrucciones a este sistema es decir tenemos un sistema digital tenemos un sistema informático que funciona en base funciona a partir de bases de datos de servidores de de procesamiento de procesos de almacenamiento todo eso es lo que hay por debajo todo eso es un sistema informático un sistema digital y tenemos a una persona que quiere hacer uso de la información que está dentro de este sistema una interfaz es un un dispositivo que va a permitir que esta persona se comunique con este sistema ya sea para recibir información que este sistema le puede entregar ingresar información a este sistema o darle ciertas instrucciones al sistema ahora esto se puede hacer sin necesariamente tener un diseño particular y es lo que bien grafica paulo stanley en este cómics porque sobre todo en el año 2000 muchos de nosotros vimos bastante bastante en el imaginario colectivo esta idea de la pantalla negra con el texto verde que lo que muchos desarrolladores desarrolladores hacen hoy en día que es escribir en el terminal entonces qué es escribir en el terminal que es esta pantalla de solo código simplemente escribir en lenguaje de máquina darle instrucciones a la máquina o obtener información de la máquina o del sistema pero la mayoría de la gente no habla este lenguaje de sistemas no habla este lenguaje de máquinas por lo tanto ahí es donde nosotros los diseñadores comenzamos a tener injerencia porque lo que nosotros hacemos es tomar esto mismo que se hace a través de código y convertirlo en algo amable en algo que la gente puede entender por lo tanto en vez de escribir en vez de que por ejemplo para subir una fotografía para juntar una fotografía a un email una persona tendría que escribir ciertas variables algunas funciones y una serie de líneas de código que hagan que esto que un archivo se adjunte al correo electrónico pero nosotros los diseñadores pensamos desde el punto de vista del usuario que sería más fácil y lo que hacemos es poner un botón que diga adjuntar archivo entonces la persona hace clic en el botón de adjuntar archivo se abre una ventana selecciona el archivo y el archivo está adjunto eso es una una versión para personas que no saben escribir código por eso vamos a agregar una letra extra a nuestra a nuestro acrónimo en vez de quedarnos solo con y vamos a agregar una g al principio o sea que ahora vamos a tener una un acrónimo que es gui o gui o como quieras pronunciarlo me da lo mismo pero vamos a tener estas tres letras que en el fondo todos nosotros deberíamos utilizar esta esta terminología que es mucho más apropiada de dónde viene gui gui o gui o como quieras llamarle bueno esto es el acrónimo para graphic user interface que es una versión más acotada de lo que vamos a aprender dentro de este curso que es una interfaz de usuario gráfica que significa que sea una interfaz gráfica que abstrae todo aquello que tendríamos necesariamente que escribir con código lo abstrae a través de dibujar botones a través de dibujar cosas que podemos arrastrar y soltar entonces a través de todos estos gestos o a través de todos estos movimientos que un usuario puede hacer ya sea con el mouse o con su dedo sobre algún dispositivo lo que hace esta interfaz gráfica es hacer que hacer esta conexión entre el usuario y la máquina sin que necesariamente el usuario tenga que aprender el lenguaje de las máquinas permite que a través de un lenguaje sencillo a través de movimientos simples la máquina entienda lo que podríamos decirle en código en el fondo una interfaz gráfica de usuario es una piedra roseta que lee estas estos movimientos o estos estas acciones que un usuario toma en un contexto de una aplicación lo transforma en código y se lo devuelve a la máquina para que procese de cierta forma eso es una interfaz gráfica de usuario bien y dónde están las interfaces gráficas de usuario están en todos lados no es no es una frase nueva pero realmente hoy vivimos en el futuro entonces las interfaces gráficas de usuario las vamos a encontrar en las aplicaciones en los sitios web que visitamos en nuestros computadores de escritorio en nuestros laptops y en nuestras en nuestros dispositivos móviles ya sean en tablets o en celulares entonces vamos a tener interfaces rodeándonos prácticamente todo el día pero eso no se queda ahí porque además tenemos interfaces gráficas en en los relojes porque hoy día ya se están poniendo muy de moda los relojes digitales en las televisiones porque o los televisores porque sobre todo con los smart tv ya no solamente tu televisor es una una pantalla que transmite lo que emiten las televisoras sino que también tienes menús tienes elementos que te permiten acceder a netflix a youtube a navegar en internet tienes muchas cosas entonces también tenemos interfaces gráficas de usuario en los televisores tenemos en los videojuegos los videojuegos básicamente son interfaces gráficas de usuario en los automóviles también tenemos el otro día recuerdo ir en un taxi y el automóvil tenía una pantalla muy bonita en donde te mostraba un montón de información de la canción que estaba escuchando el conductor te mostraba información del gps te mostraba información a la hora de estacionar a cuánta distancia estás con el otro vehículo entonces tenemos interfaces de usuario en todas partes incluso ahora estoy mirando a una interfaz de usuario la cámara con la que estoy grabando mi rostro me muestra mucha información y está muy cool porque me permite ver qué tan bien encuadrado estoy dentro de la toma y además puedo ver cuánto es el ISO que estoy utilizando cuánta es la apertura cuánto es el cuánta es la exposición etcétera etcétera así que tenemos interfaces gráficas por todos lados y vamos a seguir teniéndolas en muchos más lugares en el futuro así que el trabajo que tenemos nosotros como diseñadores de interfaces de usuario es muy grande muy potente y a mí me gusta mirarlo de la siguiente forma tómalo o déjalo pero a mí me gusta mirarlo de la siguiente forma de nosotros depende crear un futuro en donde todas estas interfaces hagan que la vida de las personas sean más amables o que sean más fáciles que les permitan realizar las tareas que quieren realizar de manera fácil y sin quedarse sin quedarse atrapados en entender cómo funcionan los sistemas sin quedarse atrapados en entender cómo funciona la informática lo que queremos o nuestro objetivo nuestro trabajo como diseñadores de interfaces es hacer que el mundo sea más amable con las personas y ya que estamos en eso si también podemos hacer que sea más bello genial es un agregado que viene muy bien así que desde mi punto de vista el trabajo que tenemos es muy importante y al mismo tiempo muy motivador crear un mundo que sea más amable para las personas y además que sea bello esa es mi visión puede que no la compartas si lo tuyo sea más estrictamente funcional está bien pero quería compartir contigo este futuro bonito que veo para nosotros como diseñadores bien eso es todo por ahora nos vemos en la próxima lección chau chau